Muy buenas tardes comunidad metalúrgica, bienvenidos al curso de metalurgia extractiva. Esta es la clase número 3 de nuestro curso y en esta oportunidad vamos a centrar nuestra atención en los procesos metalúrgicos de los metales no ferrosos. En la clase anterior hicimos una mirada general a los procesos de obtención del hierro y al acero, fundamentalmente el proceso siderúrgico y esta vez nos vamos a centrar en esos otros metales de interés, ya lo decíamos, aquellos de los cuales se producen más de un millón de toneladas al año. Hablábamos del hierro como el principal y el más importante con unos 2.000 millones de toneladas al año entre productos de acero y fundiciones y hoy centraremos nuestra atención en el aluminio, en el cobre, en el zinc, en el plomo y en el níquel. Son aquellos los únicos metales de los cuales se producen más de un millón de toneladas al año. Entonces hoy vamos a centrar, vamos a comenzar por el aluminio, un metal fundamental en nuestra sociedad actual. La mena, yo creo que es importante que arranquemos por la mena. La mena principal para la producción de aluminio es la bauxita. La bauxita fundamentalmente es un hidróxido de aluminio y esta como bauxita es una roca y la roca está compuesta por minerales, ya lo sabemos. Los minerales más importantes que componen la bauxita son la gipsita, la bohemita y el diásporo. Diásporo o diáspora, bueno, hay diferentes formas de nombrarla. La bauxita es un producto de degradación y se encuentra en aquellos ambientes propios de meteorización. Por lo tanto, los países productores de bauxita son aquellos países que tienen fundamentalmente las condiciones que permiten la degradación de las rocas, en este caso rocas de aluminio silicato enriquecidas de aluminio. Digamos que ese es el punto de partida. De aluminio se producen hoy en día aproximadamente 50 millones de toneladas al año. Es un número importante, poco más, poco menos. No voy a hacer mucho énfasis en lo que es el número, propiamente dicho. Esto va cambiando, cada año va cambiando la producción. Pero digamos que eso es un número cercano. Y quiero llamar la atención porque de hierro decíamos que la producción entre acero y fundiciones estamos hablando de 2 mil millones de toneladas al año. Eso quiere decir que la producción de aluminio, que es el segundo metal en importancia, es del orden de 40 veces menos comparado con el hierro. Y eso es muy importante. Ahora, la pregunta es ¿por qué es importante el aluminio? Pues el aluminio es importante fundamentalmente porque tiene una característica y es que es ligero. Es decir, tiene una baja densidad. Cuando estamos hablando del hierro, el hierro se caracteriza por tener fundamentalmente una densidad de 7,8. Y cuando tenemos acero, pues obviamente como tenemos carbón, pues la densidad baja, perdón. Y entonces estamos hablando de 7, 7,1 en función de la cantidad de elementos de aleación que tenga. Pues bien, el aluminio es un metal que tiene densidad de 2,7 gramos centímetro cúbico y eso hace que sea el más importante de los metales ligeros. Lo llamamos los light metals. Es una característica especial. Ya lo veíamos también en la charla anterior. Son cuatro elementos fundamentales como light metals, que son aluminio, el más importante, titanio, berilio y magnesio. Son esos cuatro los elementos que llamamos light metals, metales livianos. Pero no solamente es liviano, sino que adicionalmente es un excelente conductor de calor y de densidad. Como adicionalmente tiene baja densidad, entonces la conductividad por unidad de masa es muy alta. Y eso hace que compita perfectamente con el cobre. El cobre es muy buen conductor, pero tiene una densidad muy alta. En cambio el aluminio es muy buen conductor, pero tiene una densidad muy baja. Y eso hace que sea muy importante en su trabajo. Pero adicionalmente tiene otras propiedades que lo hacen atractivo. Es dúctil, es maleable, permite trabajarlo de manera muy, 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 muy delgadita. Y entonces yo puedo fabricar papel aluminio, que además tiene pues una aplicación muy alta. Características importantes del aluminio es su capacidad de oxidación. Se oxida muy fácil. Entonces tengo, es fácil y rápido. Entonces yo tengo siempre fundamentalmente una pequeña capa, una superficie de oxidación del aluminio que hace que el material se proteja ante procesos corrosivos posteriores. Y eso es muy importante a la hora de desarrollar. Y otra cosa que es muy importante del aluminio es que no es soldable. Es decir, es un material, a diferencia del hierro, que se suelda fácil, el aluminio no es soldable. Digamos que eso es una de las características fundamentales del aluminio como metal. Y dentro de sus aplicaciones, pues muchas, sobre todo en el desarrollo del transporte. El transporte es muy importante en términos de partes de los carros, las llantas, automóviles, muchas partes de automóviles, los aviones, cohetes, o sea, todas aplicaciones aeroespaciales y en general que requieren bajo peso. En la industria de la construcción, para fabricación de todo lo que son la ventanería, las separaciones de piezas de partes de la construcción y, pues indudablemente, en la industria alimenticia porque con él se fabrican envases. Es un material muy, muy interesante desde el punto de sus aplicaciones. Quiero resaltar, llamar la atención aquí sobre el aluminio. El aluminio, como vemos aquí en la gráfica, industrialmente se empezó a producir a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX era muy anecdótico, es decir, apenas se producían unas cuantas toneladas. Y es importante plantearlo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el aluminio solamente despegó su producción terminando el siglo XIX? Pues bien, la razón es una, es que el aluminio, para su producción, requiere energía eléctrica, electricidad. Ya lo veremos en los procesos metalúrgicos. Y la razón, como bien recuerdan ustedes, en sus cursos de física, el Faraday fue el que unificó todas las leyes correspondientes al electromagnetismo y le dio el pistoletazo de salida al desarrollo de la energía eléctrica como una herramienta fundamental en la industria. Y estamos hablando de 1865 aproximadamente, por ahí, que fue cuando aparecieron lo que hoy entendemos, conocemos como las leyes de Maxwell. Pues bien, en 1881, utilizando las leyes de Maxwell, aparecieron dos procesos fundamentales, perdón, dos inventores, el señor Hall en Estados Unidos y el señor Herold en Francia, de manera casi que simultánea, desarrollaron los procesos de obtención de aluminio a partir de bauxitas y aluminas, y eso es lo que hoy en día conocemos como proceso Hall-Herold. Es un proceso electrometalúrgico que utiliza la energía eléctrica, la electricidad como motor para su desarrollo. Digamos que ese es un poco el contexto histórico y por eso es a partir del siglo XX cuando empezamos a ver esta curva creciente y altamente creciente de producción. Lo que era inicialmente un material anecdótico a principios del siglo XX, al final del siglo XX era fundamentalmente un material que tenía una alta producción y hoy, en el siglo XXI, es el segundo metal en importancia en producción. Distribuido, pues en general, en términos de diferentes países, como les decía, donde es posible tener energía barata y además partiendo la producción a partir de bauxitas. Digamos que ese es un poco el tema. Bien, en el proceso metalúrgico de obtención del aluminio, tenemos dos procesos fundamentales. El proceso de partir de la bauxita y obtener alumina, y es lo que llamamos el proceso Bayer, y el proceso que me permite pasar de la alumina a aluminio, es el proceso Hall-Herold. Pues bien, el proceso Bayer es un proceso hidrometalúrgico a alta presión, que depende de los contenidos mineralógicos de la bauxita, es decir, necesito saber cuál es la composición de la bauxita en términos de gipsita, en términos de bohemita o en términos de diasporo. Hay unas bauxitas que son más enriquecidas o que están más enriquecidas en gipsita, y hay otras bauxitas que están más enriquecidas en diasporo. Pues bien, las bauxitas que tienen más diasporo, pues van a necesitar un poco más de temperatura y quizás más presión que aquellas que tienen únicamente gipsita, digamos que esa es la condición. Y el paso de todas ellas, el proceso Bayer, el proceso Bayer me genera como producto final la alumina partiendo de bauxita, y yo parto de bauxita para obtener el aluminio, perdón, parto de la alumina para obtener aluminio, y es el proceso que llamamos Hall-Herold. De una manera muy rápida, no me voy a detener en los fundamentos, aunque los tengo aquí, claro, me he presentado, pero no quiero detenerme en esto, pero solamente cuáles son las partes de un proceso Bayer, básicamente lo primero que es preparar la bauxita, un proceso de homogenización, hay una digestión, básicamente esta es la parte hidrometalúrgica, hay que hacer una dilución, hay que hacer una expresión de residuos, aquí es donde aparecen lo que llamamos los lodos rojos, los red mods, que aparecen cuando tengo los procesos de obtención de aluminio. Aquí hago la disolución, ahí tengo una disolución, y me genera los procesos de precipitación. Yo precipito el producto que es la alumina, la transformación de bauxita en alumina, básicamente lo que estoy es eliminando los OHs y dejando el óxido, estoy partiendo de un hidróxido y termino en un óxido, y finalmente ese producto que se tiene ahí lo debo refinar y cambiar la fase, entonces paso a un proceso de transformación de la alumina de alfa a gamma, fundamentalmente, eso es lo que se hace con los procesos de calcinación a alta temperatura. Entonces el proceso Bayer básicamente es un proceso de transformación hidrometalúrgica o de alta presión y termina con un proceso pirometalúrgico, digamos que eso es un poco lo que tenemos. Aquí tengo una serie de ecuaciones que me relacionan los procesos de Bayer, las reacciones en el proceso Bayer, pero no me quiero detener ahí porque requeriría un poquito más de atención y tiempo y lo que queremos es dar una visión general de la metalurgia de los metales. Entonces lo que decíamos es que primero preparamos la bauxita en términos de reducción de tamaño, avasemos la digestión, fundamentalmente se utiliza soda cáustica como punto de partida, y cambio las temperaturas y después hago una transformación del sodio, hay unas reducciones, procesos electrometalúrgicos, digamos hidrometalúrgicos, que me permiten las reacciones de media celda para poder llegar a los procesos de obtención del proceso, de la bauxita, perdón. Ahora, tengo la reducción de bauxita en la alumina y ya tengo la alumina y lo que sigue a continuación es lo que llamamos el proceso Holgerot. Yo tengo como punto de partida una alumina y lo que voy a obtener es un aluminio metálico, fundamentalmente, básicamente es una reducción. Yo tengo la alumina que es un óxido de aluminio. El aluminio es un material que tiene una apetencia muy alta por el oxígeno, entonces no es fácil eliminarle el oxígeno. Yo no puedo utilizar ni un proceso hidrometalúrgico para retirar el oxígeno del aluminio, ni mucho menos un proceso pirometalúrgico porque antes se estabiliza. Entonces no me sirve la hidro y tampoco me sirve la piro y por eso debo utilizar la electrometalúrgica. Y eso es básicamente lo que hacemos en los procesos de obtención de aluminio, procesos electrometalúrgicos que lo que hacen es entregar una alta cantidad de energía para que el aluminio suelte el oxígeno y se quede como aluminio líquido. Básicamente entonces utilizamos una cuba, una cuba electrolítica, obtenemos un cátodo y un ánodo, ambos de carbón, que me permiten la obtención del proceso. Entonces vamos a tener los cátodos de carbón y los ánodos que son en la cuba, que están en la cuba y también de carbón, fundamentalmente, para que puedan proceder y adicionalmente un electrolito. Listo, el electrolito, para utilizar el electrolito, utilizo sales fundidas, entonces lo que llamamos una, utilizamos un reactivo que es lo que llamamos criolita, la criolita me genera el electrolito, entonces se hace pasar la corriente y el alumina suelta el oxígeno y me queda un baño de aluminio líquido que es lo que voy a tener aquí, fundamentalmente, en el proceso. Digamos que esa es una condición de generación, obviamente que como todos los procesos debo estar pendiente de todas las corrientes que se me generan, tanto en el proceso Bayer como en el proceso Holgerol. Digamos que esa es una visión general de la metalurgia del aluminio que me permite tener una visión básica del tema. Bueno, terminada la metalurgia del aluminio, podemos continuar entonces con el tercer metal de importancia en cuanto a su producción y el segundo de los no ferrosos. Vamos a hablar de la metalurgia del cobre. El cobre, hoy en día estamos cercanos a los 20 millones de toneladas de producto final. Recuerdo, 2 mil millones de toneladas de productos de hierro entre aceros y fundiciones, unos 50 millones de toneladas de aluminio y hoy en día aproximadamente unos 20 millones de toneladas de cobre. Digamos que esa es la producción que se tiene hoy en día. ¿De dónde sale el cobre? Fundamentalmente de la mena. La mena más importante de cobre es la caicopirita, que es un sulfuro fundamentalmente. Sin embargo, no es el único mineral del cual se produce cobre. Tenemos también cuprita, básicamente que es un óxido y adicionalmente otro tipo de procesos como cobre nativo. También existe mineral como malaquitas, pero esos no son menas. Vamos a centrarnos fundamentalmente en calcopirita, cuprita y calcosita. Digamos que esos son los metales más importantes, siendo el sulfuro, en este caso la caicopirita, el metal más importante en cuanto a la producción. Pues bien, ¿cuál es la característica más importante del cobre? Que es un excelente conductor. Es un excelente conductor, tanto de la electricidad como del calor. Adicionalmente es un material que se deja manejar bien, es un material bastante maleable y dúctil, como los metales en general, todos los metales. Y adicionalmente se deja soldar, no en todas las condiciones, pero se deja soldar fácilmente con stand. Digamos que esas son características fundamentales de la producción de cobre. Bien, para los procesos metalúrgicos de obtención de cobre tenemos que tener mucho cuidado porque el cobre es un sulfuro, vamos a, perdón, parte de un sulfuro, la materia prima de la calcopirita. La calcopirita es un sulfuro complejo, que es un sulfuro que tiene cobre y hierro. Entonces, los procesos metalúrgicos de obtención pasan por la separación del cobre del azufre y la separación del cobre del hierro. Y adicionalmente el cobre es muy buen conductor, que es una de las características que teníamos en la medida de que tengamos una muy buena composición química. Entonces, yo puedo tener una composición para que el cobre realmente sea exitoso en cuanto a su producción necesitamos cuatro nueves de pureza. Estamos hablando de 99,99% de pureza. Entonces, yo voy a participar, perdón, voy a partir de la calcopirita. Que la calcopirita, en teoría, como bien sabemos, es CUFS2, tiene aproximadamente un 33% de cobre. Eso es teoría, eso es tequiométricamente. En la realidad, un buen concentrado de cobre puede tener un 25% de cobre. Por ahí puede estar más o menos 25, 26%. Eso es lo que normalmente tienen las plantas productoras. En algunos casos, en Colombia, por ejemplo, tenemos una planta productora de concentrados y puede estar por ahí, por el 18, 20% de cobre. Digamos que eso es un punto más o menos representativo. Y debemos llegar, con ese concentrado, debemos llegar a obtener un producto que tiene 99,99% de pureza. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Tenemos que partir de un producto concentrado hasta un producto muy puro. Entonces, los procesos metalúrgicos que me permiten la obtención del cobre pasan precisamente por todos esos procesos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es la mineralurgia. En principio, la mineralurgia es la reducción de tamaño, tanto por tituración y molienda. La concentración, que fundamentalmente se hace con procesos de flotación. Y ahí sí, cuando tenemos el concentrado, hacemos la metalurgia extractiva. La metalurgia extractiva pasa fundamentalmente por partir de ese sulfuro y obtener el producto final. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fundamentalmente, un proceso de tostación. Se hace una tostación donde el sulfuro se pasa a óxido y después un proceso de reducción con la calcinación previa para adecuar el material. Entonces, hacemos tostación, que me permite obtener el óxido, pasar de sulfuro a óxido y después reducción para eliminar el oxígeno. Y una vez que eliminé el oxígeno, en el convertidor, voy a hacer el proceso de afino. Es decir, determinación de la pureza del material. Y voy a pasar del 95 al 99% y después del 99% por afino electrolítico, en una cuba electrolítica, que va a pasar del 99,5 al 99,99% en cátodos de cobre, fundamentalmente. Digamos que esa es una idea general. Voy a pasar rápidamente por las características geológicas y mineralógicas y me voy a centrar en los procesos, fundamentalmente, de extractiva y extracción metalúrgica. Bien, un poco los minerales de cobre, como son bastantes, la naturaleza está compuesta por bastantes elementos de cobre. Vamos a centrarnos, fundamentalmente, en la calcopirita. La calcopirita, los procesos también de obtención de cobre pueden hacerse por vía hidrometalúrgica en función del tipo de manda de especie oxidada. Fundamentalmente, cuando tengo especies que han sido degradadas, entonces los procesos de obtención de cobre se pueden hacer por vía hidrometalúrgica y lo que requiere, fundamentalmente, es una lixiviación utilizando un agente de disolvente como el ácido sulfúrico, que básicamente me permiten pasar del cobre a sulfato y después hacer un proceso de precipitación. Eso en función de las características que tengamos. Volviendo a los procesos pirometalúrricos, entonces, fundamentalmente, tenemos los procesos minerales, el proceso que se obtiene de mina, la mineralurgia que pasa por la reducción de tamaño, tituración, clasificación y molienda, y los procesos de concentración que, fundamentalmente, se hacen por flotación. Digamos que ahí estamos como mineralurgia. Vamos a empezar la metalurgia extractiva en los procesos de tostación. Aquí se hace la transformación del sulfuro a óxido. Entonces, tengo un concentrado que debo llegar, debo llegar, fundamentalmente, a un convertidor para pasar, fundamentalmente, de óxido a cobre. Aquí lo que tenemos es lo que llamamos el cobre blister. Ese cobre blister que sale del convertidor, como todo proceso, pues también me genera escorias. También las había obtenido en los procesos de tostación. Aquí tengo que tener mucho control de gases. Es un tema importante el control de los gases que se genera en los procesos extractivos, que es muy importante y como lo he insistido en las clases anteriores, nosotros como metalurgistas somos responsables de todas las corrientes que salen de los procesos. Entonces, en los procesos de tostación soy responsable de los gases y, por lo tanto, no se pueden tirar. Hay que hacer un control de gases. Y después del material que sale del convertidor, perdón, del horno de tostación al convertidor, debo tener control, fundamentalmente, del metal y las escorias, que es un punto fundamental. Las escorias que se hacen por procesos de recuperación en otro tipo de industrias. Aquí, después del convertidor, tengo el cobre blister. Y ese cobre blister lo debo llevar a unas condiciones de limpieza para que me permitan pasar del 95% de cobre a un 99% de cobre y después a un 99,99% que es lo que hago fundamentalmente en el proceso electrolítico de obtención. Digamos que esta es una mirada muy general a lo que llamamos la metalurgia del cobre, que me va a servir fundamentalmente para obtener un producto muy útil en nuestra sociedad y que cada día crece más. Con eso, pues, podemos dar una mirada muy rápida a lo que es la metalurgia del cobre. Veamos ahora la metalurgia del zinc, que es, digamos, el cuarto metal en importancia en cuanto a producción mundial. Ya estamos por los lados de los 12 millones de toneladas de zinc como producto metálico y es un producto que fundamentalmente se obtiene como producto de la transformación del mineral de zinc, que es fundamentalmente sulfuro de zinc, es falerita o blenda. En algunos casos también puede obtenerse la calamina, a partir de la calamina, pero digamos que la amena fundamental para obtener el zinc es la es falerita. La es falerita, como decíamos, sulfuro de zinc, tiene aproximadamente un 40 y algo por ciento de zinc estequiométricamente. Normalmente, perdón, es un poquito más, normalmente puede estar en un 40, 50 por ciento lo que se produce. Ahora, ¿qué características tiene el zinc como metal? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? Es un material interesante porque no es muy pesado, no es un material que se caracterice por tener altas temperaturas de utilización, realmente son temperaturas bajas, pero es muy interesante porque es muy estable y es muy estable a los procesos de corrupción. Entonces, se utiliza fundamentalmente en la industria automotriz para fabricar galvanizados, fundamentalmente. Centrándonos un poco en la metalurgia, pues entonces la metalurgia del zinc es la, digamos, característica o la que se caracteriza por ser muy parecida a la que viene de los diferentes sulfuros. Entonces, pasa, si yo quiero zinc, voy a partir del sulfuro de zinc, entonces el proceso fundamental de transformación es una tostación, es decir, voy a pasar del sulfuro al óxido, ese es el proceso que llamamos de tostación. Previamente, pues obviamente hay que hacer la mineralurgia correspondiente, que es la adecuación física, entonces pasa por un secado, pasa por una trituración, una clasificación, una molienda y una concentración, que en muchos casos pasa por ser por flotación. La flotación es un buen proceso para concentrar el zinc. Pues bien, ese concentrado lo llevo a un horno de tostación y en ese horno de tostación voy a pasar el sulfuro y luego voy a volver a óxido, entonces óxido de zinc. En algunos casos, el óxido de zinc ya es un producto final, porque el óxido de zinc como producto ya tiene muchas aplicaciones y es muy importante para diferentes procesos. Bien, ya lo decía, teníamos producto de intermedios, pero no solamente es el óxido de zinc. Cuando yo hago el proceso de tostación de zinc, estoy pasando de sulfuro a óxido, los quiero invitar a que recordemos la tabla periódica, yo en la tabla periódica tengo el zinc, el cadmio y el mercurio. Pues bien, cuando hago los procesos de tostación y paso de sulfuro a óxido, es ahí donde aparecen también óxidos de cadmio y el mercurio. Y recuerden ustedes que el mercurio en condiciones de 300 y algo de grados centígrados, 350 grados centígrados, es muy fácil por la utilizable. Entonces, la industria productora de zinc es una industria productora de mercurio y es muy importante tenerlo en cuenta. Son los productos intermedios que se generan luego de la tostación de un proceso. En algunos casos, el zinc también puede obtenerse por vías hidrometalúrgicas, entonces yo puedo hacer una lixiviación del zinc y paso de un producto degradado general con menas oxidadas o menas que han sido degradadas previamente en la naturaleza por meteorización, se pueden lixiviar y obtener procesos hidrometalúrgicos paralelos a los pirometalúrgicos clásicos que son los que estoy trabajando. Bien, tanto en la lixivación, que se acompaña con una precipitación, como aquella que viene de los procesos de obtención de óxidos, lo que se hace fundamentalmente es a un proceso de afino y ese afino es un proceso electrolítico que me permite obtener un producto final de altas características. La gran producción de zinc está centrada fundamentalmente en la producción de galvanizado que buena parte de ella se utiliza en la industria automotriz. Digamos que esa es una visión muy rápida, muy general de la producción de zinc. Esa es la metalurgia del zinc, a grandes rasgos vamos a mirar la metalurgia del plomo que sería el metal siguiente en el cual se producen más toneladas y estamos hablando de aproximadamente 10 millones de toneladas de plomo cuyo producto de partida, cuyo llamena fundamentalmente es la galena y como bien sabemos galena es sulfuro de plomo con un alto porcentaje de plomo. Los procesos de obtención de plomo me permiten obtener un metal que se caracteriza por ser muy pesado, estamos hablando de un metal que tiene una densidad de 11 aproximadamente, que es blando, el plomo no es duro, el plomo es un material blando, no es un material fundamentalmente tenado, resistente, pero viste bien la corrosión, él no se oxida fácilmente y es un punto importante. No es un material muy conductor, es un material que se funde fácilmente, la temperatura de fusión es muy baja y con él puede trabajar fácilmente. Bien, además de eso se alea muy bien con el plomo, perdón, con el estaño y con el timonio y es una característica importante que tiene el plomo. Los procesos de obtención de plomo son muy parecidos a los procesos de obtención de zinc precisamente porque parte también de un sulfuro, entonces básicamente le hacemos la mineralurgia que implica la reducción de tamaño y la concentración, también en la concentración se utiliza la flotación como un proceso de separación adecuado y ese concentrado se lleva fundamentalmente a un horno donde se hace la tostación. La tostación me permite pasar del sulfuro de plomo, la galena, al óxido de plomo, litargirio, fundamentalmente, y el litargirio se lleva a un proceso de reducción. Quiero hacer énfasis en que el litargirio es también un producto final, es decir, yo no necesariamente tengo que llegar a la obtención de plomo como metal, sino también puedo llegar a la obtención de óxido de plomo como litargirio como un producto intermedio y eso es importante. Bien, finalmente entonces en los procesos de reducción se hace un proceso de fusión e igualmente como en el zinc un proceso de afino electrolítico. Digamos que esa es un poco la característica fundamental de un producto que se va a aplicar que tiene una amplia, amplia utilización como el material protector para rayos X, para la realización de tuberías, para fabricación de pinturas, es muy importante, e igualmente para la industria armamentística. Ahí tenemos pues el plomo. Bien, y para finalizar esta clase, para finalizar esta charla de las metalurgias en general, de los metales de los cuales se producen más de un millón de toneladas al año, entonces tenemos el níquel. El níquel, la producción de níquel hoy en día es cercana a los dos millones de toneladas y el 60-65% del níquel se utiliza para la fabricación de ferroaleaciones, fundamentalmente ferroníquel que se utiliza en la industria de la fabricación de aceros inoxidables. Es un material que proviene fundamentalmente como mena de la garnierita y también de lateritas que son productos de degradación y productos de, digamos, de meteorización fundamentalmente. ¿Qué características tiene el níquel? Es un material inoxidable, que se utiliza indudablemente para fabricar aceros inoxidables, no se oxida, no se deja corroer, aguanta muy bien los ambientes externos, humedad, agua, aire, el trabajo con los químicos fundamentalmente y adicionalmente, como todos los metales, es túctil y maleable. Además que una apariencia muy bonita, es decir, uno puede hacer recubrimientos con el níquel, lo que llamamos el níquelado, y es un producto que es un proceso que da unas apariencias muy bonitas en los productos que se utilizan. Ahora, utilización, los procesos, el níquel puede utilizarse o puede obtenerse, perdón, por vías hidrometalúrgicas y vías pirometalúrgicas en función de su origen, en función de la mineralogía que presenten. Digamos que los métodos pirometalúrgicos son los que son más adecuados para obtener un producto de ferroaleación, un ferroníquel, lo utilizamos en Colombia, y pasa fundamentalmente por los productos de mineralogía, reducción de tamaños. No son muy comunes los procesos de concentración, sino que el producto reducido de tamaño se lleva directamente a los procesos de los hornos. Uno de los procesos más conocidos para la obtención del níquel, lo voy a mostrar por aquí, no voy a centrarme un poco en las aplicaciones, sino que en función de las materias primas, quiero centrarme un poco en los productos pirometalúrgicos, uno de ellos es el RKF, pues en función, o sea, uno selecciona el proceso en función de sus características, pero quiero centrarme en el proceso RKF, que es uno de los más comunes y que se utiliza en Colombia, que permite la obtención del producto final. Bueno, hay una serie de procesos, no quiero entrar en cada uno de ellos, pero digamos que hay unas características importantes. Este que quería hacer mención es el proceso de Rotary Kill Electric Furnance, es decir, básicamente tengo un horno rotativo, donde se hace una reducción, calcinación reducción parcial, y es en el horno rotativo, y después se lleva a un horno eléctrico, donde se termina la reducción y se hace la fusión, y aquí se obtiene el producto final como proceso final. Digamos que esa es una vista general de los procesos pirometalúrgicos, en general, perdón, los procesos pirometalúrgicos en general, para la obtención de los metales más importantes que se producen. Para finalizar, hay una serie de otros metales que son importantes a tener en cuenta, no lo vamos a tratar en este curso, excepto pues los metales preciosos, pero estamos hablando del estaño, estamos hablando del magnesio, de los cuales se producen aproximadamente unas 500 mil toneladas al año, tenemos el litio, y otros metales, perdón, el titanio, perdón, disculpen, y otro serie de metales que se utilizan fundamentalmente en los procesos hiderúrgicos, estamos hablando de cromo, volframio, manganeso, magnesio, perdón, manganeso, perdón, que permiten utilizarse como perroalizaciones. Digamos que ahí tenemos un paquete grande de los metales, hay otro paquete grande de metales que es lo que llamábamos, ya lo decíamos ahora, los light metals, que tienen su, digamos, su disposición, y un grupo especial que es el que llamamos los metales preciosos, que son el oro, la plata, y el mat, el platino y su grupo, digamos que ese es un grupo importante de trabajo. Y dentro de los otros metales, aparecen, metales de interés, los metales radiactivos, que también tienen una aplicación especial, y tenemos los metales de tierras raras, que son los que llamamos lantánidos, que tienen también unas aplicaciones tecnológicas muy especiales. No voy a profundizar mucho más, solamente decirles que todos estos materiales son de interés en la metalurgia extractiva, y ese es un poco el foco de atención que estamos tomando en este curso. Les agradezco mucho esa atención, y vamos a continuar más adelante con los procesos hidrometalógicos y pirometalógicos. ¡Gracias! ¡Gracias!